Hola, hola mis niñas hermosas, espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar conmigo en este video. Sí, ya estamos a nada de que se acabe el año, entonces decidí hacer este video de lo mejor del maquillaje que he probado, de mis mejores productos del 2017. Entonces espero que este video les sea interesante, que se queden a verlo, porque ya comenzamos. Todos los productos que les voy a mostrar son lo mejor para mí, chicas. Probé varios productos, así que esto es lo que mejor le ha funcionado a mi piel, lo que me ha gustado muchísimo en cuanto a durabilidad, calidad, no sé, colores, lo que sea. Por cada paso que vamos haciendo durante el maquillaje les voy a ir mostrando un producto favorito de ojos, de labios, de iluminador, de sombras. Y así, entonces las invito a que se pongan cómodas, porque espero que este video no sea tan largo, pero si es así, disculpen. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzarles mostrando los productos conforme comienzo a maquillarme, que es primer de rostro, ya saben. El mejor primer que pude utilizar durante este año es de Lour, se llama The Perfector. Y es un primer que te ayuda a rellenar poros principalmente, o sea, no tiene otra función, solo va a rellenar poros. Este primer me encanta porque te deja los poros muy rellenos, te deja una piel muy lisita. A pesar de que no matifica, me gusta porque no reseca la piel, entonces este lo pueden encontrar en tiendas bellísima. Y creo que va perfecto para pieles normales a mixtas o también para pieles secas. Y sobre todo si tú tienes problemas de poros abiertos, este te los va a rellenar muy bien. El siguiente paso sería la base de maquillaje. Y puedo decirles que esta es la mejor para pieles mixtas a grasas, como es mi caso. Este Revlon se llama Color Stay, es para piel combinada, pieles mixtas a grasas. El tono que yo utilizo, que es el más similar a mi piel, es 250. Y esta la reformularon porque yo recuerdo que no traía como dosificador y ahora ya lo trae. Tiene una duración de 24 horas, que no puedo decirles que es verdad porque no he utilizado esta base durante 24 horas. De verdad que si te aguanta todo el día, esta te controla el brillo. Entonces por más horas tu piel va a estar mate, aunque no la selles, yo prefiero hacerlo para controlar mejor el brillo. Pero si no lo quieres, esta te queda completamente mate. Es una base líquida que se puede aplicar muy bien con esponja, con brocha, con lo que tú quieras. Puedes lograr un acabado natural o uno más cargadito que cubra más. Considero que esta tiene una muy buena cobertura de media alta, entonces si tienes problemas de manchas o granitos de acné, con una capa de esta te va a cubrir muy muy bien. De correctores, creo que ya saben cuáles son mis favoritos. Sí, son de LA Girl Pro Concealer HD. Es un corrector líquido. Yo para la ojera en estos momentos utilizo el tono natural. Y para granitos y esas cosas, Creamy Beige. Es un corrector que puedes trabajar muy bien, la cobertura es súper completa, se trabaja muy fácil con los dedos o con una esponja. De verdad que estos, sí, son mis súper favoritos. Creo que siempre los dan porque son muy muy buenos. Me ha sido difícil decidir entre el mejor polvo que he utilizado y es por eso que les voy a mostrar dos. El primero es de Dermatiz. Es un polvo en HD. Es un polvo suelto muy finito que cuando lo abres vuela por todos lados. Me gusta porque deja la piel con una apariencia de porcelana muy suavecita. Y yo sé que a muchas les asusta utilizar un polvo HD como estos porque refleja el flash. Entonces la cara se te ve blanca. Pero les platico un truquito. Lo que yo hago es aplicar un polvo con color encima de este. Una capa súper ligerita y con eso te olvidas del efecto flash. Y el siguiente polvo es de LA Girl. Es Pro Powder y es en el tono banana. Este, saben, lo amo porque es en color amarillo. Y a diferencia del anterior, este es HD pero tiene colores, en color banana. Entonces este no hace el efecto de flash, de que rebota la luz al momento de que tomas una foto con flash. Me gusta muchísimo porque al ser amarillo pues ya no se ve blanco. Es el mismo que estoy utilizando y la verdad es que me encanta. Siempre me preguntan qué polvo estás utilizando porque la verdad es que la piel se ve súper linda, vean. Lo que sí es contorno. Aquí tengo una paleta que me encanta y ahorita se van a dar cuenta que la utilicé muchísimo todo lo que fue el año. Es de Beauty Creations. La paleta se llama Contour. El empaque es muy lindo. Viene en un empaque así de lata, de metal. Y bueno, trae varios colores. Trae cinco en total. Lo que me encanta de esta paleta es que no son tonalidades naranjas, sino que quedan perfecto con cualquier chica. Como ya se me acabó el tono que es taupe, ya casi está en las últimas, lo que hago es mezclar varios tonos, que es lo mismo que hoy hice. Entonces, de verdad que sí, es una paleta muy muy buena. Es polvosa, eso sí, y se pueden dar cuenta porque está el espejo completamente manchado, pero se difumina bien. La verdad es que me gusta muchísimo esta paleta. La utilizo mucho y además la combinación de colores está buenísima para muchas chicas, muchos tonos de piel. Para el rubor les mostré muchísimo uno, que seguro ya lo recuerdan y hacen sueños. Es de LA Girl, es de esta línea de Just Blushing. El tono que más me encanta es este, que es un tono súper natural. Muy muy lindo, lo utilizo bastante. Pero esta línea de verdad que me encanta porque tiene varias tonalidades. Aquí les voy a enseñar otros dos colores, chicas. Uno que es en un tono morado súper intenso. Y otro que es como un tono coralcito, con destellos ahí medios dorados. Quedan muy lindos. La verdad es que esta línea de rubores está preciosa. Me encanta porque tienen muchísimos tonos. Vámonos con el glow. Y aquí el mejor, el mejor, el que me encanta más, es de Ofra. El tono Beverly Hills. Y ya ven por qué, ¿verdad chicas? Trae varias tonalidades, desde un rosa, dorado, blanco. Está increíble porque tú puedes hacer una combinación de estos iluminadores y crear como un efecto diferente. Si quieres algo rosadito o si quieres algo más dorado, puedes tomar algunos tonos y queda súper lindo. Vámonos a los ojos. Y este año de primer de sombras, mi favorita fue esta. Realmente es una sombra de larga duración. Es de Jordana y ya está súper miniatura porque lo utilicé muchísimo. Es lo mejor. Puedes utilizarlo como sombra, lo aplicas y ya. Se seca rapidísimo, entonces se adhiere mucho al párpado. Hay que trabajar súper rápido. Pero no se te hacen pliegues ni nada. Así apliques este producto solo o apliques sombras después. No pasa nada. Esta línea tiene varios tonos de sombras de larga duración. Yo tengo algunas. Lo triste es que este producto aquí en México ya no se encuentra. Entonces, eso es muy triste. Pero es muy bueno. Si puedes conseguirlo, te va a encantar. Un tema importante es nuestra ceja. Así que estuve probando varios productos y encontré que el mejor para mí en cuanto a textura, duración y cómo se trabaja es de Beauty Creations. Una pomada en gel o bueno, ellos lo manejan así. Que sí, es para la ceja. Yo el tono que utilizo me parece que es el 2. El producto en sí funciona increíble. Con este producto ya tengo unos 2 meses y no se me ha secado. Entonces, puedo decirles que no se seca. Me gusta porque el acabado queda natural. Porque se puede difuminar bien. Se trabaja muy bien. No es de las pomadas que tú aplicas y ya se secó. No para nada. Y lo que me encanta es que no sé qué tiene esta textura. Que cuando tú vas aplicando el producto, va acomodando los vellitos. Lo cual no me he pasado con ninguna otra pomada. Entonces, creo que con este producto no necesitas un gel o algo para aplicar después. Porque solito ya te hace como 2 pasos en uno. El pintar tu ceja y también acomodar tus vellitos. Siguiendo con los ojos, yo estoy en una etapa donde me gusta hacer mi delineado con delineador en plumín. No me gustan tanto los líquidos. Yo sé que son buenos, pero en mi experiencia o a mí me gustan más los de plumín. Entonces, mi favorito ha sido este de Cermat. Es de la línea Betty Boop y es un delineador en plumín con una punta delgadita. Que te permite hacer delineados delgaditos o también gruesos. Además, este producto es bueno porque te pigmenta mucho y te dura bastante. A mí me duró varios meses. No puedo decirles exactamente, pero de verdad que me duró muchísimo. Entonces, es un producto muy muy bueno. Se lo recomiendo bastante. De sombras para los ojos tengo 2 paletas. Una de ellas segurito ya saben cuál es. Y la primera es en colores mate. Es de cara. Es la número 03 Natural Make A Shadow. Que como su nombre lo dice, pues todas las sombras son en mate. ¿Verdad? Tonos vainilla, tonos de transición. Tenemos aquí unos moraditos, unos naranjitas y negros. Esta paleta es perfecta para hacerte looks naturales. Si prefieres lo mate. Pero también para hacer transiciones. De verdad que está buenísima. Es una paleta que me encanta. La calidad es muy buena. Y los precios son bastante accesibles de esta marca. Y además, esta línea de paletas maneja varias opciones de varias tonalidades de paletas. Yo tengo otras, pero esta es mi favorita. La última paleta tiene que ser también de cara. Porque de verdad que es muy buena esta marca. Pero esta es la 24 Color Galaxy Palette. Que son tonos de glitter comprimidos. Aquí una gran gama de colores de glitter. De verdad que está increíble. O sea, creo que con estas dos paletas ya tienes para mucho, la verdad. Entonces, tiene varios colores. Como les digo, tonos rositas, azules, dorados, verdes. A pesar de que pareciera que no he utilizado muchísimo la paleta. La verdad es que sí. Es que necesitas poca cantidad para hacerte el maquillaje. Y en mi canal tienen ya varios looks con esta paleta. Porque es verdad que la he utilizado muchísimo. Por último, para los labios. Tengo tres opciones, chicas. Todos los labiales que elegí son tonos nude. Pero ustedes saben que no siempre utilizo estos. El primero es de Ofra. Que es un labial líquido de larga duración. Es en un tono natural. Como cafecito. Un poquito rosado. Este labial te dura muchísimo. Te va a durar todo el día. Y no reseca los labios. Es lo que me encanta. La fórmula de este labial es muy buena. Debo retocar después de varias horas. Y no queda parchoso. No queda feo. Otro labial que me encanta es de Revlon. Es de la línea Mate Band. Es un labial mate. Como su nombre lo indica. Viene en crayón. Es el tono 225. Es un color nude también. Pero con subtono más rosadito. Este me gusta porque queda en los labios un aspecto muy lindo. Muy natural. Te dura. No lo mismo que el anterior. Porque el otro es de larga duración. Pero sí te dura bastante. Y puedes retocar. Y tampoco se hace feo en los labios. Por último. Creo que es mi labial favorito. Que ya se me acabó. O sea, ya de plano está seco. Ya casi no le sale producto. Es de Adara. Es un labial intenso en crema. Es el número 19. Lo he utilizado muchísimo. Y pues ya prácticamente hasta en las últimas. Ya casi no le sale producto. Este tono me encanta. Queda precioso en los labios. Es como un cafecito. Creo que de todos este es mi favorito. Y ya. Por eso mismo ya se me acabó. Y esos son todos los favoritos. Entonces espero que este video les haya gustado muchísimo. Que les haya agradado la idea de compartirles lo mejor de mis productos. Lo que mejor me ha funcionado a mí. Si te gustó el video por favor déjame deditos arriba para seguir haciendo videos. A mí me encantaría saber cuáles son tus productos favoritos. Así que por favor compártelo aquí abajito en los comentarios. Gracias por haber estado conmigo todo este año. Gracias porque hemos ido creciendo un montón. Y esto es gracias a ustedes. Les mando muchísimos besos. Bendiciones. Que este año que inicia sea lleno de éxitos. De bendiciones. Y de muchas cosas buenas para ustedes. Así que mil gracias por su cariño. Por su apoyo. Por todo. Nos vemos el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.